Bueno, lo que dijimos del efecto fotoeléctrico ¿Qué dijimos del efecto fotoeléctrico? Yo tenía un metal Le da luz Y la luz lleva energía Es materia, pero lleva energía Entonces los electrones que están sueltos por aquí Que es porque a los metales no les gustan los electrones Los dejan sueltos Si le da una determinada energía Los electrones saltan Y si le da más de la energía umbral Sale para arriba Ahora voy a poner un vídeo del señor umbral ¿No sabéis quién es Paco Umbral? No, ahora os pongo un vídeo Siempre que veo esto me hace gracia Entonces se da que La energía de la onda incidente Es igual al trabajo de extracción Que es el trabajo que hay que hacer para sacar el electrón Que depende de cada metal Más la energía cinética con la que sale Cosillas que hay que ver Pues la fórmula esta Que la energía se puede expresar En función de la frecuencia O se puede expresar en función de la longitud de onda Que a veces dan la energía en el electrón voltio Un electrón voltio son 1,6 por el año 19 de julio Vamos a la carga del electrón en julio Y que más La energía cinética Por si os piden la velocidad Os tienen que dar la masa del electrón Que yo no me la sé ahora de memoria Pero os pueden pedir la velocidad Si os piden la masa del electrón Y yo hago esta fórmula así La energía que llega Se gasta por un lado en sacar los electrónes Y por otro en darle fuerte Para arriba Digamos que esta energía es La energía para dejar la pinchuita ¿Ve? Entonces uno la deja así Y el otro llega y la hacen ¡Ve! Para dejar la pinchuita Y darle este Luego Le da fuerte Entonces en este problemilla Que hay aquí Dice Una onda luminosa Posee una frecuencia de 4 por 10 elevado a 15 Hz 4 por 10 elevado a 15 Hz Calcula su longitud de onda Yo cuando me preguntan estas cosas Me entran Me pongo malo Me mareo y De verdad Porque es demasiado fácil ¿Cómo? Es más fácil Es más fácil Siempre Frecuencia de la longitud de onda Dividiendo la velocidad de la luz Y ya está Nunca me planteo Que pasaría si Si las constantes del universo cambiaran Pues yo si tuviera Si viniera un genio y me dijera Te doy tres deseos Lo primero que haría Aumenta la fuerza de la gravedad De la constante gravitatoria ¡Ve! Todo el mundo pegado ¿Eh? Si bueno Es que no Pasaría a cambiar A constantes Universales A ver Que es lo que iba pasando El momento lineal Eso me da igual ¿Habéis hablado del momento lineal o no? No, ya lo daré Si se produce una corriente fotoeléctrica Cuando dicha onda Incide sobre un metal Con una función de trabajo De 2,3 electronvolt Está preguntando Si se produce No Si se produce No Si se produce O no se produce Y te dicen Que el trabajo de extracción Es 2,3 electronvolt ¿Vale? Hombre Lo puedo hacer Todo el electronvolt Si quieres Pero mejor lo pasamos a julio Mejor lo pasamos a julio Por Factor de conversión Un electronvolt Son 1,6 Por 10-19 Julio 3,68 Por 10-19 Julio Es el trabajo de extracción Entonces lo único que mirar Es si la energía con la que llega Es mayor o no ¿Es mayor la energía con la que llega? Pues la energía con la que llega La energía incide en T H Por la frecuencia Sería ¿Ves tú? Aquí pones 6,63 Entonces sería Esto por ¿Qué creéis? ¿Que saca o no saca? 2,65 por 10-18 O si saca ¿Vale? Porque es mayor Que el trabajo de extracción ¿Vale? Entonces como ya he calculado Los trabajos No tengo que calcular Más frecuencia ni nada La energía incidente Es igual Trabajo de extracción Más la energía cinética Puedo calcular La energía cinética No me la piden Me da igual Si tú tuvieras que estar esperando Alguna tía viniera A pedirte un beso Vamos Que hay por ella Y meterle la lengua Hasta la tráquea Eso es lo que hay 2,282 por 10-18 O Juli Ya está